¡Suscríbete al canal! En el canal que lo hicimos en el video anterior con Kana, pues vamos a ver la información del personaje. Aquí la tenemos, un personaje suprimir. Dice la Idol, Te Ria. Cada buff en tu personaje disminuye el daño recibido a todos los enemigos en 5%. Arte sonoro naranja. Canta para aumentar el daño contra todos los enemigos en 15% y para aumentar la tasa de carga de partículas en 100% durante 10 segundos. No está nada, nada mal. Pues bien, recuerden que es una caja personaje, una caja moneda de gacha. Y así sucesivamente hasta la caja número 10 en donde nos dan un kit de cristal para ascender a los personajes. Pues bien, vamos a comenzar con la historia de este evento. Sección número 1. Y en esta misión creo que voy a jugar con Sakura. Sí, es que de hecho Sakura es el siguiente personaje al que estoy subiendo al nivel 75. Voy en el 64. Sí, Sakura. Bien, recuerden que durante las cinemáticas no voy a hablar absolutamente nada hasta que comience el combate. Básicamente, ¿no? Para no perder el contexto de la historia, vamos a dejar las cinemáticas tal cual. Ok. Gracias. hit. 30 minutos. Ah. Stay anyway. 100 minutos. 50 minutos. ocuparse. No. multiculturalizual. Soめ. No. No. onedha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buro demonio está saliendo. Vaya fiesta de personajes, ¿no? Aparecieron bastantes. Muchos, o bueno, más bien todos conocidos ya. De otros eventos que forman parte de gacha y todo más. Bastante interesante, ¿no? Ok, no vamos a ver el video. Ok, no vamos a ver nada mal. El normal quien tenga ya un tiempo jugando, no se le debería de dificultar, pero quien apenas comienza a jugar, el normal incluso puede ser difícil, porque de hecho, pues así empezamos todos, ¿no? Desde cero. Pero ya quienes llevamos tiempo jugando el difícil, se nos complica. Ya, ya, no tiene que tener una, no se le debería de hacer nada mal. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y ya está. Ok. Una plática intermedia. Aberración de criatura voraz. Vamos a utilizar el ultimate. Creo que con esto basta, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, 10 gemas. No viene nada mal, ¿eh? Tomando en cuenta de que se viene la compra de Felicia. Y posteriormente voy a tener que comprar los atuendos. De princesa Oni de Noa y Astaroth. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No lo sé. Porque me gustaría comprar el de Felicia Y para el de Felicia necesito gastar Mil gemas Aparte de Conseguir 50 deseos O sea, tengo que tirar en algún gacha Para poder Obtener esos 50 Deseos y Comprarlo, ¿no? Entonces aún no he conseguido ninguno Me la estoy pensando Bastante, la verdad Como les digo, el de Noasi Lo voy a comprar Como odio estos sapos Con los sodio Pero el de Asterdoth realmente No lo sé, igual es así Pero es que, como les digo, también me gustaría el de Felicia Para, directamente cuando sea el personaje Lo compro por tema Y equiparle ya un vestuario Este De tiempo limitado, ¿sabes? Entonces No lo sé, aún estoy en Desidia Al personaje También, del que lo voy a comprar Lo voy a comprar Es un hecho Tengo que hacer también un video Mostrándolo Pero como les digo Me gustaría tenerle ya un Un vestuario Pues bonito, ¿no? Ok Sección número 3 Madre mía Me voy a ir a la ruina Me estoy quedando sin gemas, ¿eh? Me quedan Más de 3000 3000 3000 y algo Pero, joder Entre personaje y vestuarios Se me acaban ¿Sí? ¿Sí? Sí? Sé que es determined Gracias por ver el video. 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 Gracias. A lo mejor quien tenga a los personajes subidos al máximo nivel. Y se les debe de... Simplemente desde lejos te pones a disparar y listo. Pero bueno, quienes usamos personajes cuerpo a cuerpo es un poquito más complicado. Ok, sección número 4. Vamos a darle empezar. Ya solo me quedaría jugarlo en normal, pero... Pero eso pues va a ser aparte. Bien, llegó la hora de los golpes, gente. Así, directo, sin cinemática ni nada. Se agradece porque ya llevo como... 52 minutos más o menos de video. Ya me esperaba de por sí un evento largo, ¿no? Como últimamente los han estado haciendo. Eventos de más de una hora. En cinemáticas y todo. En cinemáticas y... Y lucha... Es más... Es más de una hora. Ya me lo desesperaba, pero pues agradece que lo hayan hecho directo. Este... Esta sección 4. Como que siento el personaje bastante lento, ¿eh? Como que yo quiero... Sí, eso le voy a poner a ser súper complicado, ¿eh? Es difícil. Vean nada más en fácil. O sea, clase de enemigos que tocan. Mira, oso. Mira, oso. Ya miras tú. ¿Por qué diablos un oso? Pero pues bueno. Ahí están. Diez gemas. Y luego tengo que pensar también en qué gastar mis diez. O sea... En qué personaje gastar mis diez... Mis cien, perdón. Doki Doki. ¿Sabes? Ahí está. En la sección número 5. Vamos a darle empezar. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Tengo que ver qué personaje tiene la mejor habilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sabes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno gente, hasta aquí vamos a ir dejando el video. Ya saben, como siempre les he dicho, si les gustó, suscribanse, comenten, compartan, denle pulgar arriba. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.